...descubre la información más fresca... ...y la música de actualidad con Sonia Panteón. Las 11 y 34 minutos de la mañana... ...vamos a seguir indagando en todo lo que está ocurriendo... ...en nuestra ciudad a través de este espacio... ...al cada día a día. Te lo hemos anunciado a primera hora de la mañana... ...esta semana. Tenemos rebajas en nuestra ciudad... ...porque llega el Black Friday. ¡Sí, señor! Una campaña... ...que llega desde los Estados Unidos... ...que nosotros hemos recalado en Guadaira... ...para promocionar el comercio alcalareño. Y para hablarnos de ella... ...tenemos al técnico de FICA, Miguel Villegas... ...al otro lado del teléfono. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días, Sonia. Black Friday, el Viernes Negro... ...una campaña dirigida hacia el comercio... ...que aquí en Alcalá de Guadaira... ...pues hemos adoptado, cómo no... ...para promocionar las tiendas de nuestra ciudad. Exacto. El viernes 23 y sábado 24. Dos días para que el público alcalareño... ...pues pueda pasar por los comercios de nuestra ciudad... ...y disfrutar de las rebajas. Unas rebajas... ...¿en qué van a consistir, Miguel? Sí, primero, bajada de precio... Sí, te comento, es una bajada de precio puntual... ...que se hace siempre antes de la campaña de Navidad. Entonces, se busca lo que es el potenciar el consumo en nuestra ciudad... ...y también una manera también de fidelizar el propio comercio... ...a sus propios clientes... ...sino que son detalles puntuales con su cliente de día a día. Esta campaña la organiza la Delegación de Comercio... ...del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira... ...junto a FICA y la Asociación de Comerciantes Santa Lucía. Exacto. Pero, ¿se han adherido a esta campaña todos los comercios de Alcalá de Guadaira... ...o solamente ha habido algunos inscritos? Claro, es una campaña principalmente informativa... ...entonces la Delegación de Comercio junto con la Federación de Empresarios... ...de Asociación de Comerciantes Santa Lucía... ...lo que facilita es la publicidad. La publicidad general del Black Friday. Se reparte en cartelería por toda la ciudad... ...un total de 350 carteles que se han repartido por todos los comercios... ...y una publicidad de una manera genérica... ...aparece que hay descuentos desde el 10% hasta el 50%. Y a cada comerciante de manera libre... ...es el que se encarga de aplicar lo que es la reducción del precio de sus productos. Digamos que los comerciantes de Alcalá de Guadaira lo que han hecho es... ...adquirir un compromiso... ...de esos días pues tener sus productos... ...con algún tipo de rebaja para poder así participar de esta campaña Black Friday. Exacto, además son siempre descuentos en una serie de productos de artículos seleccionados. Tenemos que dejar claro que no va a existir lo que es una reducción de precios... ...en todos los artículos de la tienda, sino hay una pequeña selección que cada comercio elige... ...y lo pone a un precio más económico para estos dos días. Y Miguel, también ha sido presentada ya la campaña que llega cada año por Navidad... ...el Rally de Compras. Ya está el Rally de Compras en la calle, está teniendo muy buena acogida. Los comerciales están muy contentos con la acogida que está teniendo el comerciante. Y este año, igual que en años anteriores, pues habrá un premio general... ...del total de participantes que están dentro de dicha campaña... ...más un premio genérico de mil euros. Mil euros será el premio genérico y después también los comercios participantes... ...tienen también un premio para ellos. Exacto. La persona agraciada podrá gastar 40 euros en cada uno de los establecimientos... ...que han participado en la campaña. Y bueno, en años anteriores han sido muchísimos los comercios que se han adherido. ¿Están todavía a tiempo de adherirse estos comercios? Sí, están a tiempo. Hasta el día 27 de noviembre estamos en plazo para poder participar... ...entro de la campaña que se presentará el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre, lunes, se presentará esta campaña y a partir de ese día vamos a poder encontrar... ...las papeletas en los diferentes comercios participantes para poder cada vez que hagamos... El objetivo no es de ofrecer a tu cliente para mostrarle la gracia que se presentará. Pues el sorteo siempre se hace, el rally de compra tiene un periodo del día 3 hasta después de Reyes... ...que estaría el día 6 de enero y el sorteo se prevé que sea el viernes día 12 de enero. El viernes día 12 de enero lo haremos como siempre aquí en Radio Guadaira. Que esperamos contar con tu presencia como siempre, con tu maravillosa voz. Muchísimas gracias, Miguel. Lo haremos aquí en los estudios de Radio Guadaira, en directo, contaremos con la participación... ...y la presencia en los estudios, como no, del delegado de Comercio, de la representación... ...de los presidentes de Comerciantes Santana a través del Teotro y conoceremos directo... ...a los presidentes de Radio Guadaira que le da, ¿no? Y fíjate qué importante. Está de enero, pero que muy bien. Pues Miguel, muchísimas gracias. Sé que serán muchas las cuestiones que vais a preparar como tipo de la campaña navideña... ...la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira siempre está ahí al tanto... ...apoyando pues cada una de las iniciativas de los comercios. Y ahora desde aquí, Solita, me quería hacer una invitación a todo el mundo... ...que como bien sabes, este fin de semana se celebra la primera muestra de productos gastronómicos... ...de Alcalá de Sabor Guadaira. Y esperamos que toda la ciudad participe y venga a conocer lo que su ciudad le ofrece. Bueno, cuéntanos más cosas, porque claro, yo quería también hablar de ello más adelante de la semana... ...pero me viene como anillo al dedo y lo dejamos zanjado... ...porque Sabor Guadaira llega por primera vez, es la primera muestra de productos gastronómicos... Exacto. ...de nuestra ciudad y se va a celebrar en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira. Exacto, los días 23, 24 y 25 de noviembre el público alcaldreño de la provincia tendrá la posibilidad... ...de visitar y conocer la rica variedad gastronómica que nos ofrece la ciudad. Cuéntanos, ahí lo que habrá serán supongo que algunos stands, ¿no? Exacto, están los stands publicitarios que ofrecerán sus productos. El horario de visita será de viernes a domingo, de diez y media a dos y media. Se cerrará en el plazo intermedio de hasta las cuatro y media que se vuelve a abrir, hasta las ocho y media de la tarde. Y durante toda la jornada, durante todo el fin de semana habrá diferentes tipos de talleres. Talleres de pan, talleres de tortas de alcalá, talleres de cartas de café, de vermouth, cocina en directo, dinamización infantil para niños. También podrán disfrutar de una fucstral en la parte exterior del auditorio para poder disfrutar también de la gastronomía que se ofrece dentro de cada stand. Y podemos eso degustar también algunos de los productos, ¿no? Exacto, los productos estarán para que los pueda degustar todo el público. Y es muy importante, la entrada es gratuita. Importantísimo, la entrada totalmente gratuita. Así que ya sabéis que si queréis daros una vueltecita a este fin de semana, conocer todos los productos gastronómicos con los que cada día sobrevivimos aquí en Alcalá de Guadaira, que por eso tenemos tan buen tipo y una cara tan brillante. Exacto. Porque comemos muy, pero que muy bien. Sí, sí. Así que ahora tenemos una oportunidad con esta oportunidad. Además, previo a la Navidad, que ya pueden empezar a realizar sus compras, por ejemplo, de productos navideños, que estarán también en exposición. Pues claro que sí, yo creo que es una oportunidad muy importante. Así que vamos a invitar a todo el mundo a que este fin de semana se dé una vuelta por el Teatro Auditorio Riberas de Guadaira a esta primera muestra de productos gastronómicos sabor Guadaira. Lo organiza la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá, junto a la Delegación de Comercio de nuestra ciudad. Y supongo que, bueno, casi todas las asociaciones, ¿no?, de panaderos, tortas de Alcalá. Sí, están todos implicados. Está la Asociación de Tortas, Asociación de Hostelería, Asociación de Panaderos y la Federación del Empresario, que es la que lidera la muestra. Pues Miguel, allí estaremos, sin duda, para tomar algo. Y así también poder charlar con los alcaldes y alcaldes que por allí se den una vuelta. Pues Sonia, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón, dando la información y haciéndonos más llevadero el día, escuchando la radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos cada día. Hasta luego, Miguel. Un beso. Adiós. Pues sí, seguimos aquí, 16 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Y hay que recordaros que además de, a través del 107.7 de la FM, a través de las ondas de la radio, también nos puedes escuchar a través de internet. Además lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, porque tan solo tienes que buscarnos en las redes sociales. Ahí puedes encontrar el enlace para pincharlo directamente. También estamos en la pestaña superior izquierda de la web municipal, donde pone Escucha tu radio en directo. Y si quieres apuntártelas, yo te la digo ahora mismo. www.radioguadaira.lisentomyradio.com El tú es un dos, ¿eh? El tú es un dos, ¿eh?